En horas de esta mañana en una conferencia de prensa, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, Hugo Acevedo, recordó cuáles son las normas vigentes para la colocación de propaganda política durante estos meses, como así también habló de cuáles van a ser las multas y cómo se van a implementar las mismas. Teniendo en cuenta el proceso electoral, de que teniendo ya el dictamen que se va a dar el próximo lunes 8, martes 9, de quiénes son los partidos políticos que participan, y el 19 de mayo ya comienza todo lo que es la parte de campaña electoral o campaña publicitaria electoral, recordar de que está en vigencia la ordenanza 12.467 que establece la prohibición del uso de pegatinas, pasacalles en espacios públicos y en todo lo que tenga que ver el uso del mobiliario urbano, como ser poste de luz, como ser señalización de tránsito, como tenga que ver la parte de bancos en plazas, lugares que uno ve que usualmente se vandalizan en este tipo de situaciones. Y bueno, decir que está en vigencia esta ordenanza, que nosotros como municipio vamos a salir a hacer un trabajo de control en este sentido y que apelamos al compromiso de todos los partidos políticos, de todos los frentes o alianzas que van a participar en las próximas elecciones para de esta manera, entre todos, poder cuidar la ciudad. A través de los controles y una vez determinada todo lo que tenga que ver con la transgresión a la ordenanza y iniciados los procesos administrativos, como establece también la ordenanza, las penas llegan hasta mil litros de combustible para tanto los partidos políticos como candidatos que se determine que la hayan transgredido. Manteniendo el marco de lo que es vigente y lo que es legal, como es la posición habitual de la municipalidad, nosotros vamos a esperar que la semana que viene se emita el dictamen del Tribunal Electoral, que es quien determina cuáles son los partidos políticos o frentes o alianzas que van a participar en la próxima contienda de las elecciones PASO. Vamos a proceder a las notificaciones a partir de ahí la semana que viene, a cada frente o alianza y una vez establecidas las correspondientes notificaciones de la vigencia de esta ordenanza, vamos a salir a proceder con todo lo que tenga que ver con el sistema de controles y sanciones cuando corresponda. Existen métodos dentro de lo que es el área de inspectoría, nosotros tenemos un equipo de más de 150 inspectores que todos los días están recorriendo la ciudad, a partir de ahí se recogerán las informaciones correspondientes, se harán los informes, esos informes se trasladan a la Secretaría de Ambiente que es quien va a llevar adelante las notificaciones a los partidos o a los candidatos para que estos retiren la cartelería o si bien no lo hacen, aplicar las sanciones y no solo las sanciones, sino que vamos a retirar esa cartelería o esos pasacalles desde la municipalidad y este costo va a ser también transferido a estos partidos o a estos candidatos que la transgredan.